Breves del Mundo Católico México Católico La justicia mexicana falló a favor de la diócesis secretaro tras una demanda presentada por una persona que se identifica como transgénero y que exigía el cambio de sexo en su acta y registro de bautismo, recibiendo increíblemente el apoyo del Instituto Nacional de Protección de Datos. Tras la negativa de la Iglesia, en su momento, el caso escaló al Tribunal Colegiado Federal de Apelación del XXII Circuito de México, que resolvió a favor de la diócesis, apoyándose en el argumento de la autonomía de las instituciones religiosas para dirigir sus asuntos internos. El argumento es que los registros bautismales no son más que un método para la Iglesia de llevar registros históricos precisos de la administración de los sacramentos y cualquier intento del Estado de modificar estos registros constituiría una interferencia en el gobierno interno de la Iglesia, lo cual es completamente inadmisible. Mundo Católico El pasado lunes, en un documento firmado por la Madre Superiora, que expresa el sentir de 16 monjas de un monasterio de Clarizas en Burgos, España, anunciaron que decidían romper con el Vaticano, calificando al Papa Francisco de Hereje y que comenzarían a trabajar bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez Franco, quien fuera excomulgado en 2019 al incurrir en delito de sisma y actualmente dirige una organización religiosa ajena a la Iglesia Católica en España. En el documento aclaraban que este abandono se debía a la persecución que han sufrido por parte de Roma ante varias operaciones inmobiliarias, ya que la comunidad pretendía vender un convento para comprar otro. Sin embargo, aseguran que desde el Vaticano bloquearon este procedimiento y a pesar de proponer varias alternativas, ninguna de ellas consiguió seguir adelante. Tras el escándalo, el pasado miércoles, las monjas explicaron a través de un video en Instagram que no abandonan a la Iglesia e irán explicando lo aprendido de esta experiencia. Bueno, tenemos intención de comunicaros por las preocupaciones que están surgiendo y que nos llegan, nuestro deseo de ser fieles a la verdad de Cristo que hemos recibido, a la fidelidad a la fe, a la doctrina de la Iglesia Católica. No nos vamos de la Iglesia, os lo iremos explicando. Así que de los que estáis preocupados por esto, tened un poco de paciencia, que lo iremos explicando. Y la realidad que tenemos es poder mostraros lo que nosotras hemos ido descubriendo y, bueno, el deseo de la verdad y del abrazo con Cristo. Antonio Vázquez, Bey Noticias.